¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 10 jugos para sus teléfonos Android ultra pesados y que tienen muy buena calidad gráfica. Para estos videojuegos vamos a requerir un dispositivo gama media o de preferencia gama alta para sacarle el mayor provecho a los gráficos de cada videojuego. A todos los cracks que tienen un teléfono diseñado para la guerra, esos que tienen la batería inflada, las pantallas reventadas, un pixi o un jodios como es mi caso. Procedan directamente a dejar su poderoso like, tomen asiento y disfruten este video porque es lo único que van a poder hacer ya que no podrán jugar estos juegazos. Oye, eso es un insulto para mí. No se preocupen amigos que ni siquiera yo los he podido probar en mi poderosísimo jodios. ¡Qué bruto pocalicero! Como siempre amigos, todos estos jugos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos, ayudenme dejando un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último, no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón, pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 10 tenemos Bike on Chained 2. Un videojuego de 1 GB el cual va a requerir conexión a internet. Este es un videojuego de bicicletas o BMX, pero de downhill. Esto significa que pues vamos a ir siempre colina abajo. Los escenarios que vamos a encontrar acá la verdad es que gráficamente están muy guapos. Ellos mismos se autodefinen como fotorrealistas. Y pues esto significa que el escenario en 3D realmente es como si fueran fotografías de la vida real. Las bicicletas no se ven tan realistas ni tampoco los personajes. Se ven más o menos, pero los escenarios sí que te van a deleitar. En este videojuego podremos jugar carreras contra otras personas. O simplemente hacer trayectos de punto a punto. Los controles en este videojuego son bastante sencillos. Para empezar se juega en modo vertical. Así que lo podremos sostener el teléfono con una sola mano. Y con esta misma mano pues vamos a poder jugar sin problemas. Ya que para pedalear rápido simplemente tenemos que tocar rápidamente la pantalla. Y vamos a pedalear para conectar algunos saltos y caer perfectamente. Tendremos que tocar una vez en el momento preciso. Y para aprovechar las colinas y tomar el mayor impulso vamos a dejar presionado. Lo que más me gustó de este juego es el modo multiplayer. Que puedes jugar contra tus amigos u otras personas del mundo. Conforme vayamos ganando carreras podremos comprar más bicicletas. Mejoras para estas bicicletas. Y también podremos elegir diferentes personajes del mundo del BMX. La verdad es que es un juego bastante bueno. Este es el número 10. En el número 9 tenemos Gear Club. Un videojuego de 2 GB. El cual si que va a requerir conexión a internet. Este videojuego es de carreras muy similar al Real Racing. Solamente que acá las carreras en lugar de que sean en circuitos profesionales de la vida real. Son como que en escenarios de ciudades. Eso si están cerrados. O sea no pienses que vas a encontrar tráfico y esas cosas. La verdad es que los escenarios están muy bien elaborados. Se ven bastante bien. Y ni que decir de los carros. Los gráficos también se ven bastante chidos en los autos. Tienen muy buenos reflejos, sombras. Lo único que no me gustó mucho es el sonido de los autos. Como que no me termina de convencer. Vamos a tener acceso a una gran variedad de autos. Los cuales podríamos ir comprando conforme ganemos carreras, torneos y todo esto. Para conseguir dinero. También los vamos a poder modificar un poco en cuanto al aspecto visual, color y algo más. La verdad es que en tuning acá no es su fuerte. Pero si que los vamos a poder modificar en cuanto a performance. Incluso vamos a poder cambiar algunos valores para que rindan como nosotros queramos. Algo que se me hizo muy chido es que podremos jugar contra nuestros amigos en carreras normales, eventos e incluso algunos campeonatos. Y pues esto la verdad está bueno. Aprovecha muy bien su modalidad online. En fin, este es el número 9. En el número 8 tenemos Cyber Hunter. Un videojuego de 2 GB para el cual si que vamos a requerir conexión a internet. Este es un videojuego del tipo Battle Royale. Así es amigos de esos juguitos que a ustedes les gustan mucho. Y pues en este caso estamos en un mundo bastante futurista. Pero a la vez combinado con algo de naturaleza. Lo futurista lo vamos a ver reflejado en los trajes de nuestros personajes, las armas y todo eso. Ya que algunas armas hasta lanzan rayos láser y cosas así. Las habilidades de nuestro personaje van a incluir por ejemplo camuflaje. Con el cual nos vamos a hacer invisibles. Algunos campos de fuerza y otras cosillas más. Otro dato curioso de este juego es que incorpora como un sistema de parkour bastante sencillito. Pero muy efectivo a la hora de trepar un árbol o trepar por alguna pared. Y de esta manera pues poder huir. Ya sea huir o poder aniquilar a nuestros enemigos con bastante estilo. La verdad es que es un juego muy entretenido de Battle Royale. Si te gustan los Battle Royale pues dale una oportunidad. Gráficamente se ve bastante guapo. Tiene muy buenos detalles de sombras. El agua se ve bastante coqueta. Que por cierto podemos bucear también. Y pues tiene muchos detallitos que te van a hacer que te guste el juego. La verdad se los recomiendo mucho. Este es el número 8. En el número 7 tenemos Garex Drift Racing 2. Un videojuego de 1.5 GB. El cual podremos jugar sin conexión a internet. Pero también lo podremos jugar en modalidad online. Y la verdad vale mucho la pena. Pero ahorita vamos a eso. Este videojuego ya se los he traído en varias ocasiones. Y en este caso pues lo traje. Porque la verdad es que es uno de los juegos más pesaditos de autos en Android. Y además que tiene muy buena calidad gráfica. De hecho este si me corría en mi J2. Pero iba super layadísimo. Uno de los puntos más fuertes de este videojuego. Es su segmento del tuning. Ya que acá el tuning lo vamos a poder hacer como nosotros queramos. Vamos a tener un montón de piezas para reemplazar. Desde spoilers, faldones, cofres y otro montón de cosas más. Y podremos pintar absolutamente todo del carro. Desde el chasis, los rines, calipers, espejos, ventanas. La verdad es que vamos a poderle agregar el diseño que nosotros queramos a los autos. Y los vamos a poder dejar 10 de 10. Este juego lo chido es que tiene un modo offline. En el cual son diferentes circuitos, misiones, por puntaje y todo esto. Y también tiene un modo online. En el cual pues vamos a poder jugar con nuestros amigos. O con personas del mundo. Y pues andar ahí derrapando juntos en los mundillos. Que la verdad es que los mundos se ven bastante guapos también. Este juego se los recomiendo mucho si quieren jugar con algún amigo. Que la verdad vale mucho la pena. Y si no, pues también si les gusta el tuning y el drift. También se los recomiendo. Este es el número 7. En el número 6 tenemos Dragon Ball Legends. Un videojuego de 2 GB. El cual requiere conexión a internet. Este videojuego cuando lo abres te da a elegir entre la versión full. Que son con los gráficos al máximo. O la versión light. Por si andas corto o despacio. Pero si estás en este top. Pues supongo que tienes un teléfono de gama alta. Así que pues te recomiendo que descargues la versión full. Que son gráficos al máximo. Y pues este videojuego de Dragon Ball. Básicamente podremos elegir varios personajes. Muchos de los personajes de la serie. Obviamente como Goku, Vegeta, Naruto. No se crea Naruto no. Pero si que vamos a poder elegir a todos los del universo Dragon Ball. Y es un juego como por turnos y por cartas. Básicamente se nos comienza a llenar una energía. Y cada carta es de una cosa diferente. Ya sea un ataque especial. Un ataque sencillo. O incluso defensa. Y pues cada carta requiere cierta energía de esta que se nos va rellenando. Así que en cada turno pues nosotros vamos eligiendo estratégicamente que es lo que queremos realizar. Y pues lo chido es que las peleas cuando nosotros elegimos la carta. Las animaciones de las peleas la verdad es que se ven bastante bien. Pero de verdad muy bien. Los gráficos se ven muy chidos. Y lo bueno es que tenemos un modo como por misiones. Un modo historia o algo así. Y también tenemos un modo en el que podremos desafiar. Ya sea a nuestros amigos o a personas del mundo. La verdad es que se los recomiendo mucho. Si les gustan los de peleas o Goku. Este es el número 6. En el número 5 tenemos CSR Racing 2. Un videojuego de 2 GB. El cual podremos jugar sin conexión a internet. Este es un videojuego de carreras de cuarto de milla. En el cual lo único que tendremos que controlar es la salida. Salir perfectamente a la velocidad de revolución es correcta. Y también controlar los cambios. Que no los hagamos ni después ni antes en el punto perfecto. Y de esta manera pues sacamos ventaja y logramos ganar las carreras. Podremos comprar un montón de autos. Los cuales vamos a poder personalizar un poco. Tampoco no mucho. Y también les vamos a poder subir el performance. Básicamente este juego está chido. Porque tiene una modalidad offline en la cual hacemos misiones. Y también tiene un modo online para desafiar a nuestros amigos y otras personas del mundo. La verdad es que de este juego se ha hablado mucho. Tiene una calidad gráfica impresionante. Los diseños 3D de los autos están muy buenos. Y pues nada. Si te quieres deleitar gráficamente. O jugar unos cuartos de milla. Te lo recomiendo mucho. Este es el número 5. En el número 4 tenemos Eternal City. Un videojuego de 2.2 GB para el cual vamos a requerir conexión a internet. Este es un videojuego de tipo rol. En el cual vamos a tener que enfrentar a distintos enemigos. La historia de este juego comienza cuando una puerta negra se abre en el mundo. Y de acá empiezan a salir monstruos de todas las dimensiones. Nosotros vamos a ser parte como de una asociación de héroes. Que van a ir a eliminar a estos monstruos. Durante lo que va sucediendo. Pues se va descubriendo que los humanos tienen ciertas habilidades especiales. Y todo esto. Y pues nosotros somos parte de esos humanos especiales. Así que podremos elegir a muchos héroes distintos. Y encaminarnos en diferentes misiones. Misiones las cuales podremos realizar en compañía de algunos amigos. O de otras personas del mundo. La verdad es que gráficamente se ve bastante guapo. Tiene una calidad gráfica muy destacable. Pero es en vista cenital. Y los gráficos son como tipo anime. Lo chido es que como tiene un modo historia. Pues vamos a estar viendo muchas cinemáticas y todo esto. Se supone que es una historia. En la cual tenemos una cuenta regresiva de 7 días. Y al pasar estos 7 días. Pues el mundo va a valer queso. Así que tendremos que apresurarnos a hacer todas las misiones. En fin este es el número 4. En el número 3 tenemos Path of Titans. Un videojuego de 2.6 GB. Para el cual vamos a requerir conexión a internet. Este videojuego aún está en desarrollo. Este es como una versión beta. Y pues básicamente somos un dinosaurio. Podremos elegir muchos dinosaurios. Cambiarle las pieles y cosas así. Y en este mundo se supone que podremos explorar tranquilamente. Vamos también a poder realizar algunas misiones. Hacer amigos, enemigos y muchas cosillas así. Básicamente es un juego MMO. O multijuego armasivo online. Y pues tendremos muchas cosas por hacer. Pero de momento como todavía está la beta. Lo único que podemos hacer es andar explorando ahí el mundo. Entran 200 personas por servidor. Y pues se supone que va a tener una modalidad crossplay para jugar entre plataformas diferentes. Pero en los mismos servidores. La verdad es que se ve que tiene mucho futuro. Y me sorprendió mucho la calidad gráfica que puede llegar a tener. Si tienes un buen dispositivo te lo recomiendo. Pruébalo y verás la calidad gráfica que tiene. La verdad es que está impresionante. En fin este es el número 3. En el número 2 tenemos Life After. Un videojuego de 3.5 GB. Para el cual vamos a requerir conexión a internet. Ya que este es un videojuego de mundo abierto en modalidad online. En este mundo abierto post apocalíptico. Nosotros vamos a tener que sobrevivir. Y pues en nuestro intento de sobrevivir. Tendremos que recolectar comida, materiales, craftear armas. Craftear cosas que nos van a servir para sobrevivir. Vamos a encontrar otros sobrevivientes. Y ya sea que los hagamos nuestros amigos o enemigos. Y que nos quieran atracar nuestras cosas. La verdad es que es un juego bastante entretenido. De esos que les gustan mucho de supervivencia. Y lo chido es que tiene una calidad gráfica bastante destacable. Lo malo es que está muy pesado. 3.5 GB de descarga. Y te ocupa quien sabe cuanto como 6 GB. La verdad es que se los recomiendo mucho para los gama alta. Este es el número 2. En el número 1. Y ya para cerrar este top 10. Tenemos Punishing Ray Raven. Un videojuego de 4 GB. Para el cual vamos a requerir conexión a internet. Sinceramente la descripción de este videojuego. Estaba en chino, japonés. Kawaii, Disney, Sony, Otaku, Marushan. Y lo único que le entendí es eso. Que puedes hacerte sopas Marushan en el videojuego. Pero pues de ahí es más. Con el gameplay que estás viendo aquí en pantalla. Te darás cuenta que es un videojuego. En el cual estamos como en un mundo medio Cyberpunk. Entre destruido y futurista. Y nosotros somos como una especie de Samurai. Tenemos espadas y algunas otras habilidades. Lo chido es que es en tercera persona. El juego gráficamente. Y pues está bastante bueno. Se ve que ahí que salen bastantes monstruos. Y todo lo malo. Es que está en chino, japonés. Kawaii, Disney, Otaku, Marushan o Nishan. Y pues ya saben que no le van a entender nada. Pero se los recomiendo que lo prueben. A ver si lo entienden ahí más o menos. Yo me acuerdo que cuando estaba Chavillo. Jugaba juegos en chino, japonés. Y no tenía ningún problema para entender. Bueno no les entendía realmente. Pero si los podía jugar y los disfrutaba. En fin. Este es el número 1. Y pues hasta aquí el video de hoy carnales. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks. Ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón. Pues ya sabes escribe un comentario. Sin más amigos nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima carnales. Chau.